El acto que se cumplirá en el auditorio del Centro Popular Comercial a partir de las 4 de la tarde asistirán autoridades civiles, militares y eclesiásticas, así como la ciudadanía en general. Hay la posesión para los ediles que salimos elegidos en el periodo de 2016-2019. Es importante recordarle a todos mis amigos, tanto de urbanos como rurales, que se hace necesario llevar la documentación a la Oficina de Desarrollo Comunitario, como es la certificación de la registraduría y fotocopia de la cédula, toda vez que esto es lo que le da a conocer que de verdad es edil. Los ediles tienen el compromiso de promover la participación activa de los ciudadanos en los asuntos locales y presentar proyectos de acuerdo ante el Consejo Municipal relacionados con sus funciones. Pues lo importante, ustedes saben muy bien que viene una administración nueva y que lo que deseamos todos los ediles de Barranca es trabajar de la mano con la administración, con todos los secretarios de despacho, porque como es de conocimiento, lo que hacemos nosotros es el enlace entre la comunidad y la administración. El acto de posesión en la que estará presente el alcalde de la ciudad, Darío Echeverry, se cumplirá mañana jueves. Y queremos llevar a cabo todo lo que se ha habido y por haber, y lo que está muy pendiente en Barranca Bermeja para desarrollar. Esperamos que estemos todos completos el día de mañana, en la mañana fuimos 66 ediles que salimos elegidos para el periodo 2016-2019. Cabe destacar que los 66 ediles elegidos por voto popular deberán vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en sus comunas y corregimientos, así como las inversiones que se realicen con recursos públicos, para así velar por el desarrollo social, económico y cultural del municipio.